Noel, estuvo reunido el canciller de Argentina, espérame que se me escapó la noticia, la tenía por aquí, el canciller de Argentina con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China y China confirmó formalmente el apoyo de su país a la membresía de Argentina al grupo de los BRICS, pero hay más, ¿no? Hay mucho más. El asunto de los BRICS se va a convertir como en LGTBX, que no se está... Abecedario. Cada vez, sí, el abecedario completo se va a ir sumando. La semana pasada hablábamos de BRICS y más allá de BRICS, hablábamos de los movimientos económicos que se tenían en consecuencia, hablábamos mucho de Argentina, hablábamos de cada una de este tipo de situaciones. Pero esta semana nos salió un reportaje donde se mencionan los poqueteos de Arabia Saudita, Arabia Saudita, y el negocio estratégico de los Estados Unidos es lo que tiene que ver con la competencia. Egipto, Egipto que durante los años de Hosni Mubarak era el gran freno a la inmigración africana hacia Europa. Y Turquía. Turquía competiendo con los BRICS. ¿Por qué las alarmas tienen que prenderse más? Porque Turquía es un país OTAN. Estamos hablando de los BRICS, una organización encabezada por Rusia y China. Turquía es un país OTAN. Es impresionante lo que se está viviendo, bueno, aquí vamos a seguir creciendo en letra. Los atractivos de estas naciones de economía emergente son indudables. En el caso de Turquía, Arabia Saudita, es absolutamente innegable. Entonces, el único chiste dentro de cada uno de los países que se acercan a la realidad de lo que el BRICS ha ido buscando como economía emergente es Argentina. Pero se entiende desde el punto político que es una jugada inteligente. Justamente ahora que Biden, este viernes, viajó a Arabia Saudita. Sí, sí. Biden hace su visita al Medio Oriente en medio del escándalo de lo que sucede con el hijo. Fue una antes de la visita, dos días antes de la visita. Y sucedió una cosa bien interesante, ¿no? Porque dos días antes de la visita, en plena salida de los videos de todos los nuevos escándalos de Hunter Biden, un dron asesina a un alto dirigente de ISIS. Y me recordó tanto una película de Rora Deliro y Dustin Hoffman, One The Dog. Si no lo ha visto, búsquenla. Porque es ese asunto de un escándalo militar para tapar escándalos personales. Y no hay mucho escándalo que tapar en este caso, ¿eh? Tres millones de videos, más o menos. No, lo que pasa es que es tan increíble. Y ahí siempre viene la simple pregunta, ¿qué pasa si hubiese sido un hijo de Donald Trump? No, 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 no. Ahí sigue esa energía. Catástrofe mundial. Ahora, esta guerra de precios de petróleo, ¿cómo queda la relación de Rusia con Venezuela e Irán, que han tenido que bajar precios? Muy buena, muy buena. La relación Rusia-Irán se hace cada vez más fortalecida, y de la mano de todo lo que Rusia va buscando, la relación Venezuela-Irán, todo eso va de la mano del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista y va funcionando a la perfección. Cada una de esas jugadas son de manera muy clara y entendida. Lo que pasa es que, vamos a suponer, Venezuela puede aumentar su producción. Venezuela va a aumentar su producción y decide que puede llevar su nivel de producción en este año a acercarnos a los 2 millones de barrios. Y colocas esos 2 millones de barrios, ¿qué es? Irán le deja vender más de lo que está vendiendo, abres un poquito más el chorro, dices esa maravilla de lo que estaba diciendo Maca otro día, de 150.000 barriles más en el mercado por parte de ellos. El asunto es que sacaste 9 millones de barrios, 9 millones. 9 millones de los cuales ese altísimo gas que llegaba por tuberías directas no está, no está. 9 millones que se quedaban cortos frente a las necesidades, por eso estaba consumiendo el Norex-Indos. La realidad es que no todos los países de Europa tienen la capacidad de pulverizar gas, de este gas que puede venir, como gas licuado en grandes tanqueros. Todos los países de Europa no tienen plantas de ese tipo. España sí, por eso quizás se sienta un poco más tranquila comprando gas a Estados Unidos. Es increíble el nivel de lo absoluto de lo que se está viviendo. Bueno, en el caso de que Venezuela pueda subir algo, eso sube un poquito, por eso apenas son pequeños barriles de agua en un incendio gigantesco por respecto al precio. El West Texas estaba esta semana en 98, medio aguantadito. ¿Por qué? Por las fechas. Pero ya viene el invierno. Sí, y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Y el problema ya Alemania está técnicamente a punto de emitir leyes para que la gente consuma menos energía. Ya pasamos de la parte de increpar y solicitar a la gente que consuma menos energía a proceder a hacerlo. No solo lo hará Alemania, lo harán distintos países. Las reservas de gas de cada uno de esos países pueden funcionarles muy bien en verano, pero ninguno está cerca del 70, 80% mínimo para aguantar, aguantar que sea, ni siquiera el otoño completo. En estos días estaba hablando con un señor cubano y me decía que hay que estar muy loco para cruzar la selva de Darien a pie. Y mi respuesta fue, ¿usted sabe cuántos cadáveres hay tapizando el fondo del estrecho de la Florida? ¿Cuánto cubano se ha lanzado al mar en balsa, en época de huracanes, con hijos chicos, mujeres embarazadas? El remolcador 13 de marzo, donde a una mujer, desde una lancha cubana, con una manguera con aguas de alta presión, le arrancaron al hijo chiquito de sus brazos. ¿No se ponen a pensar en la desesperación que debe tener esa gente por buscar una vida mejor para su familia, que se arriesguen a cualquier locura? ¿Cómo? Yo no puedo entender que alguien tome una balsa hecha con cubiertas y unas maderas y se lance al mar, o caminando, se vaya por el estrecho de Darien, por la frontera entre Colombia y Panamá, 28.000 venezolanos entre enero y junio de este año llegaron a Panamá. Tienen que estar muy desesperados. ¿Cómo puedo yo juzgar a alguien que se arriesga a todo con tal de que su familia tenga no solo comida, sino libertad? Ahí está. Y todo eso, lamentablemente, también entra en un espacio de la banalización de la realidad. Como hemos hablado desde hace muchísimo tiempo, al inicio del chavismo se estimuló la salida de la clase media profesional de una manera increíble. Había cualquier cantidad de agencias publicitando eso. ¿Te quieres ir? Vamos. Y generando cualquier cantidad de facilidades para vaciar a Venezuela. Vaciar a Venezuela, tal como Fidel se lo dijo a Chávez. El problema, Chávez, que tú tienes al enemigo en casa. El mío está en Miami. El mío está en Miami. Entonces, por supuesto, aquí se hizo lo mismo. El asunto es qué pasa cuando salió ya la clase profesional con posibilidades y la clase media trabajadora también inició su gran esfuerzo. Va quedando una clase que en su desespero ya logra locuras. Porque esa misma locura de cuando salían a caminar hasta Chile, esa misma locura impensable en el medio ya de la desesperación de cruzar Darien, que se ha convertido en ese techo de la florida para nosotros, para el venezolano. Es algo... ¿Qué es eso? Es la desesperación lo que impulsa. ¿Y por qué existe la desesperación? Porque lo que se vive dentro de Venezuela es un proceso para la instauración de una tiranía comunista. Y por lo tanto, tienes que matar a ser ingobernable. Tienes que hacer que sufra un altísimo porcentaje de la población. Para tanto, tienes esta fachada donde te juegas, conciertos, sedes futbolísticas, espacios de esto, mientras vas matando, matando y exprimiendo y exprimiendo más al venezolano. Lo cierto es que este tipo de cosas no tienen ningún tipo de freno sino cuando estás en la tiranía. Cuando estás en la tiranía y empiezas a construir para el mañana. Empiezas a aceptar lo que vale tu país y muchas por él. Durante años se ha destruido Venezuela. Esta destrucción, por eso es que siempre lo comento de esta manera. Chávez y el chavismo lo que ha buscado es la destrucción de Venezuela y del venezolano. Porque es muy importante entender que todo esto forma parte de un proceso ideológico. Por eso encontramos deformación, por eso encontramos en la desesperación que la respuesta sigue siendo la huida y no la recuperación del país. Por eso encontramos tanta banalidad, por eso encontramos tanta estupidez en general. No hemos todavía logrado comprender que para cada uno de nuestros países la respuesta es hacer valer lo que vale su tierra. En nuestro caso, en el caso de Venezuela, hacer valer lo que vale esta magia de lo que es Venezuela. Podrá comprender que lo que nosotros estamos viviendo es por un proceso ideológico. Comprender que el socialismo siempre mata. Cuando el venezolano termine de entender eso, podrá comprender el tamaño de la traición. Podrá comprender por qué tantos intereses detrás de nuestra tierra. Y podrá comprender que es algo más importante, lo fácil que es recuperarla, lo fácil que es ponerla a funcionar, lo fácil que es poder sentir orgullo de ser venezolano, lo fácil que es esa conexión con esta tierra llena de magia. Mientras hablas con tanto amor de tu tierra, el interino sostuvo un encuentro con el director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior y le reafirmó la necesidad de hacer elecciones presidenciales libres y justas. No se cansan. No se cansan ni se cansan a la muerte. No pueden hacer otra cosa. Están ahí para eso. Ese es su trabajo. Mentir, deformar y vestir de democracia es tan difícil. Pero ¿cómo salen a la calle? ¿No les da vergüenza encontrarse con un venezolano que no llega ni al día 5 de cada mes? No, 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 no. Y ha sido algo absolutamente normal. Se sienten cómodos, hasta orgullosos. Bueno, Maduro dice que las sanciones impuestas a su régimen han promovido el renacimiento de la economía venezolana. Más o menos como Alberto Fernández, que el dólar se ha disparado y él dijo que se disparó porque estamos creciendo tanto económicamente que se compran muchos insumos en el exterior. No había patentado porque de esto estaba confundido mucho. No, no se puede ser tan cínico. Soy una señorita decente y no puedo decir lo que pienso. Pero es tremendo, tremendo. La gente tiene que terminar de comprender que cada una de ese tipo de discusiones, que cada una de las realidades económicas que están viviendo sus países frente a este proceso de gobierno socialista es eso. No seas una sola, lo que estás viviendo es socialismo. Lo que vas a vivir es la destrucción de tu nación si no entiendes que tienes que hacerlo. Pero se están burlando en nuestra cara. Totalmente, totalmente y con total felicidad. Y ahora Maduro que quiere estrechar su alianza con Bielorrusia a través de un plan de cooperación educativa. Es tremendo. Esa mezcla hasta el plan de becas de Gran Maricalda. Ya escucho. El papá de Leopoldo López tendrá que admitir que es algo que él nunca soñó, pero le hubiese gustado. Lo traigo con relación porque él manejó en algún momento la gerencia de ese plan. Es lo que digo, el colmo del absurdo no se ha perdido en nuestro país. Es impresionante lo que vivimos. Y el chavismo seguirá siendo de las suyas con total tranquilidad. Devuelvo de nuevo hasta que el país no entienda lo que vale Venezuela. Y comprenda que esa estructura lo que está allí es para destruir a Venezuela y a Venezuela. No, el escucharte es amar a tu tierra porque lo haces con una pasión tan fuerte y de lo posible que es recuperarla. Que si te escuchasen un poquito más, ya está despertando mucha gente, gracias a Dios. Pero si despertaran un poquito más, pronto voy a estar en Venezuela comiendo arepas. Así será. Así será. Amén. Amén.